Música Besas para mi, como mi alma, toda para ti Sé que es el amor, el eterno romántico Mis manos dicen siempre toda la verdad Sus líneas escritas me marcan un destino, quiero saber si voy a estar junto a vos El que romántico me dijo de una vez, encontrarás la belleza hecha mujer Y ahora creo en él, porque te tengo piel a piel, piel a piel Piel a piel, piel a piel Mis manos dicen toda la verdad, sus líneas escritas me marcan un destino El que romántico, el que romántico me dijo una vez, encontrarás a una mujer